Hace mucho tiempo que no tenemos partidos políticos organizados con trascendencia, con ideología, con personalidad. No la tenemos. Entonces, esto que va a pasar ahora es lo mismo que ha estado pasando hace 20 años. El que tiene un poco de plata, un poco de dinero, o se cree que tiene presencia política, se lanza al golpe. Disculpame que te diga eso, de repente a muchos les va a molestar. Sobre todo ustedes, los periodistas, algunos periodistas. Por ahí sé que hay uno que está trabajando en la región ganando un montón de plata. Entonces, eso yo creo que no enaltece la actitud de ustedes, la labor de ustedes. Más bien, la destruye, la enemiga. Pero deben ser nombres, pues, los que están ya postulados. Sí, hay varios periodistas que van a postular. Pero digame, ¿ustedes algunos nombres, pues? Por ejemplo, Carlos Miranda. ¿Cuál es lo malo de Carlos Miranda? Carlos Miranda me parece un buen periodista. El periodista tiene que generar opinión. Un periodista genera ideas a la población. O sea, un periodista está prohibido de ser candidato. No, no, no. Entonces... No está prohibido. Pero, no me... O sea, ¿cómo te podría explicarlo? No me parece ético aprovechar, digamos, que tú has sido un buen o un mediano o un gran periodista y has generado opinión y esa opinión la deberías transformar en opinión política. No me parece. O sea, que puede postular, por supuesto que puede postular, pero tendrá que decirle al pueblo si me dijo no. No, eso es otro tema. Pero si al final es la gente quien va a decidir. Menos yo a Carlos lo puedo sacar del tema por una razón. Él tiene un partido político. Él está identificado con una ideología. Entonces, para él no es tan complicado lanzarse al pueblo. Pero hay otros señores... ¿Como quién es? Como el que te digo, como Jaime Palma, por ejemplo, que ha aprovechado su cuestión política o su cuestión periodística y se ha lanzado primero a la alcaldía de la independencia. No le fue bien. Ahora es asesor o asesor, no sé qué. Pero él también es, pues, de Somos Perú, es un partido. ¿Cuál es lo malo? ¿Cuál es lo malo? La actitud negativa que él hasta ahora no niega. Las denuncias que ha habido en contra de él y no niega. O sea, lo niega, no lo aclara. Entonces, tú un generador de opinión que no aclara la opinión que tiene acerca de la persona, que hace negativo. Que se lance seguramente. Como te vuelvo a decir, el pueblo ya está acostumbrado a hacer lo que hace. Tememos lo que tenemos. Alcalde que tenemos, gobernador que tenemos... Pero Julio, pero al final, sea quien sea el candidato hasta el peor delincuente, ¿es depende, pues, del elector? ¿O estamos equivocados? No estás defendiendo a tus colegas. No, no, no estoy defendiendo. No estoy defendiendo, si no te digo... Yo, mira, la posición que yo te digo es de que todos tienen derecho a postular. Periodistas o no periodistas, profesores, heladeros, qué sé yo, ¿no? La Constitución lo dice, ¿no? Lamentablemente. Le metes a los heladeros, si yo te diría que te hiciste que yo voy a postular, yo no voy a postular. No, pero pueden ser heladeros, un chancafiero, puede ser lo que sea. Lamentablemente la ley está así. Lamentablemente la Constitución... Ahora, por eso te digo, con estas elecciones, ¿a dónde vamos? ¿Qué pretende el gobierno? No, 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 te digo, conducta. Vamos a hablar solamente de los que se van a presentar al Congreso de la República. La conducta, la ética y la moral y la trascendencia que ha tenido desarrollando actividades dentro del lugar donde quiere postular. Muy poca gente, las que hemos conocido han tenido alguna trascendencia. ¿Qué trascendencia ha tenido el señor Rodolfo Mautino en el desarrollo de Huaraz? En el desarrollo de los últimos 20 años de Huaraz. ¿Haber llevado al Rosario a la segunda? Seguramente, si eso es una actitud. ¿Qué trascendencia ha tenido el señor Rodolfo o el señor Morillo en Ancaz para ser presidente regional? Haber pegado posiblemente a su esposa, ¿no? Como se le hagan eso. Haber traficado obras como el señor Álvarez. Eso lo sabemos todos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esa posición con respecto del señor Quique? Que apenas el Poder Judicial supo que había metido a su haja de ir y lo metió adentro. Ahorita sale este señor con haja de ir y no lo vacan. ¿Por qué dice? Porque solamente es un tema administrativo. No recuerdas tú, que al señor Guzmán, que quiso ser candidato, yo era un candidato de Polénez en ese momento, lo bajaron por temas administrativos. ¿Cuál es la diferencia? Los que estoy en el poder y puedan manipular las cosas. Por eso, yo te digo, para mí Vizcarra se equivocó. Vizcarra debe haber cerrado todo el estilo de Fujimori. Y haber empezado de cero en este país a desarrollar otro tipo de labor. Con otro Poder Judicial, con otro Ministerio Público, con otro Consejo Nacional de Democracia. Pero, ¿por qué no, Julio, elecciones generales, donde él también se vaya? Porque estamos viendo, mira tú, ya no tiene obstáculos, pero estamos viendo que la recesión empieza a crecer es porque no está viendo resultados en el Ejecutivo. Debimos de una crisis política tremenda, generada por ti, por el aprofujimorismo, que se encaustó en el poder, no para gobernar, no para ayudar a gobernar ni a hacer proyectos, ni siquiera hicieron proyectos. Julio, pero sin embargo, ese aprofujimorismo, ¿quién lo eligió? Es el pueblo. Sí, pues todos, por eso te digo. Entonces, ¿cuál es nuestra nueva responsabilidad frente a estas elecciones? La responsabilidad compartida de ustedes y vosotros. Pero vemos que... Acabamos de conversar sobre el tema de tus colegas que quieren postular. Tú me dices que cualquiera propuesta perfectamente. Que la ley está así, pues, Julio. Pero siempre hay, pues, condiciones, muy bien, hay condiciones. El electorado debe pensar, para que el electorado sea pensando. El electorado pueda definir bien. Ustedes tienen mucha responsabilidad. Pero sobre todo también, Julio, pero también los que tienen que pensar somos nosotros, electores, pues. Porque tú, vivamente, le eches la culpa a los medios de comunicación. No estoy echando la culpa. O dice, por lo menos, ustedes, ustedes, como si nosotros vamos a resolver todo el problema. Yo no estoy echando la culpa. Te estoy diciendo que ustedes, como generadores de opinión, como medios a nivel nacional, no me acuerdas nada, ¿no? No, pero evidentemente... Tienen una responsabilidad grande, no la culpa. Pero tú estás viendo cómo es... Pero estás viendo cómo es el comportamiento de la media, de los prenses de la media a nivel nacional. ¿Sabes lo que yo tendría que hacer? Lo que están haciendo muchos. Lanzar una bombita y conseguirme un periodista. ¿No? Para que ese periodista me haga publicidad para ver cómo reacciona la gente con respecto a mi probable candidatura. Soy un empresario exitoso. He sido gobernador. He sido jefe de prensa civil. He transitado. Ese periodista, en lugar de decir la verdad, de cómo fue mi gestión, si fue bueno o mala, ese me ensalza, me lleva arriba. Esa opinión va generando opinión acerca de muchas personas. Ah, esto es muy bueno. Pero tengo la plena seguridad de que saldrá por ahí alguien al frente a decirle que este no es así, que este le diera su verdad. Eso sería bueno. Pero va a ocurrir, te acordarás. Va a ocurrir. Alguien le dijo al pueblo de Sion Murillo Todo el mundo se lo dijo y la trampa estuvo en el jurado y tú lo sabes muy bien. Ese es otro tema, ¿no? Entonces los justiciales acá también están por demás. Están colaborando con la corrupción en nuestro país. Y esto se va a arreglar. Se va a arreglar solamente cuando el pueblo se ponga los pantalones y salga tipo Chile, ¿no? No Ecuador, la diferencia es abismal. Tipo Chile, a reclamar de verdad sobre los temas que están pasando y están afectando la economía popular. ¡Gracias!